A casi mes y medio de que inicie la temporada de huracanes 2023, se han verificado un total de 67 refugios, que representan un 35.2% de los 190 que se tienen contemplados para este año. La Dirección de Protección Civil de Benito Juárez indicó que estos se encuentran en la zona urbana. Asimismo, se informó que se tienen alrededor de 130 refugios para hoteles, ya que solo 15 centros de hospedaje tienen las condiciones para fungir como tales. Las revisiones a escuelas terminaron recientemente y fueron verificadas por personal de Protección Civil, el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Educación y Servicios Públicos de Benito Juárez. En estas inspecciones se revisa la parte estructural para saber si un inmueble está o no en condiciones de ser un refugio y que brinde seguridad para la población que lo necesita. Gracias. Gracias. Gracias.